¡Suscríbete al canal! Después, pareja de centrales, Kone y Dier. No me han gustado mucho, no son muy rápidos, 60 y 64 de ritmo, no son muy rápidos, no tienen mala defensa, pero es que no sé, como que se va muy hacia arriba, no sé, no me han gustado muchísimo estos dos centrales, eso sí, de los laterales no puedo poner pegas, ya que Jetlin y Baranjol son unas auténticas bestias y me han encantado, o sea, laterales... ¿Cómo ha dicho usted? Bajo y defensa alto, pues no lo he notado nada, se iba mucho hacia arriba y perdía mucho la posición, así que Kirchhoff, quédate quieto ahí a defender y ya está. Los cuatro de arriba, o sea, tres mediocentros ofensivos y un delantero centro que, o sea, los cuatro son delanteros centros, pero los he reconvertido ahí, tres a MCO. Tenemos a Wilson, a Ian Nacho, Traoré y a Jack Von Laor. Cuatro figuras, cuatro jugadores increíbles, cuatro jugadores que... maravillosos. Wilson me ha encantado, lo he puesto de MCO porque es el que... el más completito para... que está ahí de MCO y además que tiene el rendimiento alto normal y era lo que buscaba para un MCO más hacia atrás. Después, Ian Nacho es el más flojito de esta delantera, pero bueno, porque es que tiene 68 de tiro y es el que más flojea de cara a portería, pero aún así me ha gustado, me ha gustado. Después, Traoré, que es increíble, o sea, Traoré... y después, Jack Von Laor, como el año pasado, me sigue encantando. Un plata super chetado, por eso lo he puesto de delantero centro a él porque tiene 90 de ritmo, 74 de tiro, 80 de físico. Un jugador increíble, o sea, para meter goles, Jack Von Laor. Para distribuir, Wilson. Para dar los últimos pases, Traoré. Para fallarlas, Ian Nacho, sinceramente, Ian Nacho es más flojillo, pero bueno. Estaba bien, lo quería probar, lo quería probar. Así que nada, así es conforme queda la super plantilla. Tengo la voz bastante mal, lo siento. Y a mí me ha gustado mucho. Ya os digo, los centrales flojean un poco, a mí me han flojeado, pero dentro de lo que cabe, muy bien. Plantilla barata porque cuesta 25.000 monedas. Solo estos platas chetados, 25.000 monedas, hay que comprarlas, chavales. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un super like. Ahora os dejo con los goles. Si tenéis alguna idea, me la podéis dejar en los comentarios. Tíos, suscribiros. Y de aquí, esta semanita, la semana que viene, vienen unos vídeos muy top. Así que reventad los vídeos a like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!